Con el reinicio del curso escolar en la Escuela de Alto Rendimiento Jorge Agustín y Villasana de Cienfogos, la voleibolista cienfoguera Cailin Garrido Guzmán, después de su contribución a las medallas de bronce de los equipos juvenil y de mayores en los Juegos Nacionales para Jóvenes y el de Primera Categoría, respectivamente, la mira de esta talentosa sureña está puesta en el torneo nacional de bolo y de playa, a efectuarse a finales del presente mes en Camagüey. La preparación hasta el momento ha ido muy bien, nos hemos compenetrado como dupla y hasta ahora todo va desarrollando como tiene que ser. Tenemos buenas expectativas de poder alcanzar un lugar y conseguir una medalla para nuestra provincia. ¿Y esa medalla bronce en la primera categoría, qué significó para ti? Para mí, bueno, como fueron mis dos primeras medallas, tuvieron gran significado ya que se luchó como equipo y obtuvimos ese tercer lugar. Aunque las expectativas sobre el equipo de cienfoguera estaban bajas, nosotros supimos estar de adelante y poderle traer una medalla a nuestra provincia. El voleibol cienfoguero, sin muchos ruidos, continúa aportando figuras a equipos nacionales. Y no es de extrañar que en un futuro no lejano, Cailin Garrido Guzmán, esta prometedora atleta sureña, esté representando a la mayor de las antillas en cualquier evento foráneo. Deportiva Primitivo González, Noti Sur. Primitivo González, Noti Sur.